...el equipo deportivo Táchira porque primero le gana el líder, segundo recorta una diferencia de 5 puntos y ahora Táchira más cerca de poder quizás estar más cerca de ese título, ¿no? Sí, sí, ahorita veníamos conversando con nuestro compañero que esperar los resultados y esperar que todo se nos dé Dios mediante y bueno, a seguir trabajando, que es lo que queda, seguir luchando que hasta que los resultados nos den, siempre vamos a estar peleando ahí. La historia ha dicho que José David Contreras es el arquero más joven del arco de cárcel en todo su transcurrido en la historia. José David, ¿cómo manejar este aspecto? Bueno, pienso que es una sensación muy bonita ya que me dices eso, no lo sabía, no lo sabía, pero bueno, como te dije, ya los partidos que he podido disfrutar lo hemos podido sacar adelante y bueno, a seguir trabajando como lo decía, cada día esforzando más por lo que se quiere. Y otro dato importante, cuando José David Contreras estábamos los tres palos de Táchira, el equipo aún no pierde, ¿no? Bueno, sí, esta es una estadística que bueno, la seguiré manteniéndose que todo el tiempo que tenga aquí en Táchira si es posible y bueno, como lo dije, eso lo da el trabajo, el esfuerzo, para rescatar también el esfuerzo de mis compañeros que lo dejan todo y siempre están atentos a todo. Bueno, sí, ya este es un clásico que vamos a jugar tres clásicos, bueno, este va a ser el primero de los tres y bueno, saber aprovechar cada oportunidad que se nos venga, saber concretar la que tengamos de gol, que va a ser un partido cerrado, que va a ser un partido de detalle y bueno, como te dije, la concentración va a ser muy importante. Gracias, José David, Táchira te ha dado triunfos, te ha dado grandes momentos para estar en el arco, ¿qué añoras de esos momentos? Bueno, primero en lo grupal, pienso que somos un equipo muy unido, pienso que cada uno de mis compañeros jalan para el mismo lado y bueno, aunque el torneo no está como nosotros queremos, pero bueno, Táchira siempre va a pelear, siempre va a estar ahí, mientras los resultados se den, siempre vamos a estar peleando por eso. Vale, José David, se van ahorita a lo que es Copa Venezuela, van a jugar tres partidos, que sería como un clásico y Caracas, bueno, gana y se coloca de líder, ¿cómo enfrentar esos tres partidos? Bueno, primero, primero que nada, son tres partidos que se nos van a venir seguidos con lo que va a ser un clásico, y bueno, ya todo el mundo sabe lo que representa un clásico, todo el mundo sabe lo que es jugar un clásico, a mi corto de edad no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero ya se aproxima el primero y bueno, esperemos que todas las cosas nos salgan bien. Ya que hablas de tu edad, José David, bueno, eres uno, como dijo un compañero ahorita de campeones, eres uno de los arqueros más jóvenes que ha tenido, Táchira, ¿cómo enfrentas ese momento? Bueno, como lo decía, ahorita me vengo enterando y bueno, orgulloso, orgulloso de poder estar acá en este equipo tan grande y agradecerle a mis compañeros, agradecerle a Brainerd, que me ha enseñado mucho, que cada día está insistiéndome, dándome consejos y trataré de aprovecharlo el mayor tiempo posible. Vale, José David, por último, ¿podrías enviarle un saludo, en este caso a Adidas al Fútbol, para que, bueno, venga toda la afición a los estadios y apoyarlos en las buenas y en las malas? Bueno, un saludo a esas personas que tanto quieren al Deportivo Táchira, que siempre nosotros vamos a dejarlo todo en la cancha, que nos apoyen siempre, que siempre vamos a sudar esta camisa. Este fue Adidas, José David, contra las paraditas al fútbol.